Hoy vamos a aprender algo nuevo mis amores. Hoy te voy a enseñar cómo utilizar la hoja de la planta de la papaya. Muchas personas siempre comen la fruta, olvidan las semillas, tiran las hojas o simplemente tienen una planta y no aprovechan las hojas de la papaya. Miren, estas hojas de plantas de papaya, estas son hojas orgánicas porque eran de una planta que yo tenía en el patio trasero de la casa. Lamentablemente la planta se cayó, así que utilizamos las hojas y te voy a enseñar cómo las vamos a procesar para hacer polvo de hojas de papaya. Lo primero que hago es, por ejemplo, siempre que hacemos deshidratados, ya sea de frutas y vegetales, utilizamos una deshidratadora. En este caso no la deshidraté en la máquina, sino que la dejé al sol aproximadamente día y medio, por ejemplo, un día y medio. La tienes que dejar a una temperatura que esté bien caliente, que no se te vayan a mojar y esta va a ser la consistencia que ya van a tener. Después, al otro día, ya cuando pasa todo el día en el sol, que no le vaya a caer ningún tipo de residuo, de nada, traten de cubrirla con una mallita o algo para que los insectos no se le peguen. Y colocarla encima de una mesa o de algo que el viento no las vaya a tirar. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Por ejemplo, yo corto todos los tallitos, los tallitos no los vamos a utilizar, únicamente vamos a utilizar lo que es la hoja. Después que uno corta todos los tallitos, estas hojitas yo las voy a dejar por lo menos otro día más, o sea, que le dé el sol súper bien. ¿Para qué? Para que la deshidrate tanto así, que la seque, que cuando la trituremos, ésta tenga la deshidratación adecuada, sin nada de líquidos, para que la hoja se pueda conservar dentro del envase o si la quieres almacenar por paquete o grandes cantidades, o sea, no se te vaya a dañar. Entonces, lo que yo hago es regresarlas al sol aproximadamente otro día más, o sea, prácticamente día y medio. Y al otro día ya las hojas están bien crunchy, o sea, que para agarrarlas hay que tener mucho cuidado porque se desintegran con mucha facilidad. Por ejemplo, antes de deshidratarla tienen que lavar las hojas, o sea, lavarlas, luego ponerlas a secar por separadas para que ésta no cojan humedad o vayan a coger un hongo. Vas a utilizar después que ya están deshidratadas. Si tienes la máquina deshidratadora, lo puedes usar a través de deshidratación. Si no la tienes, pues déjala simplemente al sol. Igualmente el sol es bastante bueno para deshidratar. Claro que sí, sí me paga deshidratar carnes, frutas y vegetales, pero hay que hacerlo de una forma que los insectos no se le vayan a pegar. Aquí dentro de una licuadora, por ejemplo, de esas que trituran, tiene mayormente navaja trituradora, que sea para pulverizar. El detalle es para que se pulverice tener una licuadora de estas para que se pueda por lo menos procesar el polvo. O sea, usted va a coger una cantidad, lo que le quepa dentro de su licuadora, la va a dejar pulverizar, tiene que moverla de vez en cuando. Si usted ve que se le dificulta, la puede mover hasta que quede totalmente pulverizada. No destape esto hasta que esté totalmente pulverizado. Estas son aproximadamente 10 hojas de papaya. Con estas cantidades, o sea, con esta cantidad de hojas, yo te voy a enseñar cómo se prepara el té de la hoja de papaya, cómo preparar una tintura de hoja de papaya, que ustedes saben que siempre hacemos tintura, cómo preparar una infusión y cómo tomarla en batidos. Que incluso por internet también se puede adquirir lo que es el polvo de la hoja de papaya y las bolsitas de té. Eso en el caso de que usted no tenga una hojita de papaya, pueda ir a internet, mayormente por mi tienda favorita, comprar lo que es el polvo o simplemente el té y aprender a utilizar esta maravillosa hoja. Miren, en un recipiente de cristal preferiblemente, cuando vayamos licuando, para que se almacene por meses, porque aquí hay 10 hojas y no es que vamos a utilizar todas estas hojas así como por grandes cantidades, nada que ver, porque estas hojas tienen un poder increíble. Y con un poquitico que utilicemos de ella es suficiente. De por sí solamente, la fruta de la papaya tiene propiedades diuréticas. Por ejemplo, aumenta las defensas naturales a través de la vitamina C. Mejora la salud de la piel, o sea, por la vitamina A. Tiene también función antioxidante. Y también previene enfermedades cardiovasculares, o sea, esa es la fruta. Y mejora el estreñimiento, la fruta. Ahora, ¿ustedes se han preguntado cuáles son los beneficios de la hoja de papaya? Las hojas de papaya tienen muchísimas propiedades, mis amores. O sea, si ustedes se ponen a buscar información, que ahí en la descripción les voy a dejar mucho para que lean, se informen un poquito más. Y sepan sobre las propiedades porque ayuda a disminuir la inflamación por dengue, ayuda con la alimentación, la intolerancia al gluten. También se está investigando porque ayuda a combatir el cáncer. También tiende a eliminar la adición al gluten, por ejemplo, a carbohidratos y azúcar. Y también ayuda a combatir el acné y mantiene bello y hermoso el cabello. O sea, estas hojas de papaya yo las puedo utilizar para lo que yo quiera. Estas presentaciones que les estoy haciendo acá son las presentaciones por las que se puede conseguir por internet. Por ejemplo, se pueden conseguir bolsitas de té, incluso se puede conseguir como si fuera un suplemento, como esas bolsas grandes que mostré al principio. Que esta yo les voy a enseñar la diferencia cuando usted lo hace en casa y como vienen con suplementos, son diferentes procedimientos. Las bolsitas de té, mis amores, miren cómo son. Por ejemplo, si usted está haciendo el suplemento de forma natural, artesanalmente, usted va a utilizar la misma medida que trae una bolsita de té para hacer una taza de té para que lo tome naturalmente. Igualmente, se puede hacer un extracto de la hoja cruda, que es mucho más eficiente. Pero en este caso no teníamos las hojas totalmente recién cortadas. Así que más adelante le voy a hacer ese extracto de hoja de papaya y vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. En este caso solamente vamos a ver cómo vamos a utilizar lo que estamos fabricando acá. Como ustedes vieron, ya después de pulverizar, aquí la licuadora yo nunca retiro ni voto los residuos que quedan. Dentro de ese residuo se puede hacer un licuado. Quiero enseñar cómo se hace. Por ejemplo, si usted quiere consumir la hoja de papaya en jugo, puede hacer como si fuera un jugo verde. En este caso, si usted le quiere agregar manzanas, únicamente le agrega manzana, una cucharadita del polvo de papaya y este licuado se lo va a tomar en las mañanas, puede ser en la tarde, mayormente en el día. Por ejemplo, la hoja de la papaya se puede utilizar tanto para consumirlo de forma externa como interna. Eso depende del padecimiento suyo, ¿verdad que sí? Porque la hoja de papaya tiene, por ejemplo, muchas propiedades muy buenas que se han estado estudiando hace tiempo y muy pocas personas tienen conocimiento de cómo la pueden utilizar. Por ejemplo, aquí yo les estoy enseñando cómo se prepara un juguito de hoja de papaya, ya sea en un batido, no tiene que ser totalmente con jugo verde, puede usted consumirla con un yogur, con un vaso de agua, como a usted más le guste. En este caso a mí siempre me ha gustado consumirla con cosas verdes, por ejemplo, un tallito de celery o apio, una manzanita verde, si no le agrega manzana le puede agregar un poquito de pepino, un poquito de hojas de albahaca, lo que usted quiera, como a usted más le guste el jugo de la hoja de papaya. Preferiblemente se lo bebe sin endulzar porque esto no necesita azúcar, ningún jugo verde, o sea que yo le diga a usted prepárese una infusión, no le agregue azúcar, trate de tomársela con miel y si no, sin nada, sin nada de azúcar, esto para que el azúcar no le vaya a alterar, ustedes saben las propiedades. Ahora, ¿cómo se prepara la infusión? Si usted tiene la bolsita de té, usted simplemente coloca agua albir, agrega la bolsita del té de hoja de papaya en una de sus tazas de su preferencia, le puede agregar una poquita de miel y esto lo deja reposar 10 minutitos. Yo siempre le pongo una cucharita a la bolsita de té para que llegue al fondo y así la sustancia se vaya soltando mucho más rápido. Este té se deja aproximadamente 10 minutos y se lo puede tomar. Este maravilloso jugo o esta infusión puede ayudarte como un antioxidante natural porque contiene vitamina A, B1, E y C, o sea como una proteína de carbohidrato, calcio, fósforo y hierro que es útil para la digestión y aumentar las plaquetas, o sea si usted la tiene bajita. Ahora, ya que hicimos el té y el jugo, en este caso podemos hacer un aceite para la piel porque estas hojas son maravillosas señores. No sé si ustedes me ven que yo nunca tengo espinillas en la cara, mucha gente me dice o si te pero qué es lo que hace, bueno yo siempre hago muchísimos aceites y ustedes lo saben. Yo cojo aceite de almendra, por ejemplo si es para la piel, ¿verdad? Vamos a suponer que estamos haciendo un aceite de almendra para aplicarlo en la piel, ¿para qué? Para las estrías, ya sea para combatir la resequedad o simplemente para embellecerla gracias a sus propiedades de vitamina A, B1, E y C, porque es un antioxidante también que se puede utilizar externamente, ¿verdad que sí? Miren, esto usted lo va a mover, este aceite, y lo va a colocar en una olla de agua caliente, por ejemplo en este caso se prepara en un recipiente de cristal, porque este maravilloso aceite lo vas a utilizar donde creas que lo necesite, por ejemplo si tienes estrías puedes utilizarlo para las estrías, si tienes resequedad utilícelo siempre con las manos húmedas, usted cuando se bañe se aplica su aceite y este aceite es maravilloso para hidratar y regenerar la piel, porque estas hojas son mágicas señores. Entonces, ¿qué yo hago? Yo lo dejo por ejemplo, esta ollita la dejé calentar, dejé calentar el agua, no es que la vamos a dejar hervir 10 minutos, o sea después que ya como que va a empezar a hervir se apaga, se tapa y se deja enfriar. Y vamos ahora con la tintura, para la tintura vamos a utilizar dos cucharaditas de hojas de papaya, en este caso como las hojas son fresquitas, que es diferente al suplemento que compramos, por eso yo utilizo dos cucharadas, porque el otro es más como polvo. Ahora, para hacer la tintura vamos a utilizar un licor etanol de su preferencia, yo siempre utilizo lo que es un vodka, pero en este caso no tengo, así que tengo tequila de 40%, es fuertecito pero vamos a hacer esta tintura. Miren, las tinturas, como siempre la gente pregunta, ¿pero qué es lo que es una tintura? Ustedes saben que la tintura es un extracto activo medicinal que se hace a través de la maceración de la planta para obtener los beneficios de la planta sin tener que hacer infusiones, o sea simplemente utilizarlo por gotas una vez se necesite. Por ejemplo, si usted tiene las plaquetas bajas y le dicen que usted tiene deficiencia, o sea plaquetas muy bajitas, ya sea porque tiene alguna infección, dengue o lo que sea, usted utiliza por lo menos 10 gotitas en un vaso de agua. Y como yo digo siempre, las tinturas se toman como la pastilla, siempre cuando usted la necesite, no por 30, 40, 3 meses, nada que ver, hay gente que se toma las tinturas así, que duran hasta un año tomando tintura, nada que ver, solamente si usted necesita por una semana puede intentar, 4, 5, 6 gotitas, depende de su metabolismo, como usted la tolere, o sea usted me entiende, y así la va subiendo hasta que la tolere hasta 10 o 15 gotitas, porque recuérdese que es un extracto muy puro, o sea que está más puro que una bolsa de té y que el mismo batido que tenemos acá. Ahora para el aceite, o sea aceite de hoja de papaya, miren que verde, si te parece como si fuera romero, pero nada que ver, es aceite de hoja de papaya, para que ustedes vean que si se puede hacer aceite de todo lo que usted se proponga. Yo lo voy a colar con una mediecita de niño, o sea que esté nueva, que no esté sucia, para que los fragmentos de la hoja no se vayan a ir en mi gotero, porque esto yo lo utilizo en un gotero, ya sea para el cabello, para la cara, las piernas, las pompis, donde haya resequedad yo me aplico este aceite, pero mayormente lo utilizo en las noches. Le voy a leer un poquito mientras voy envasando mi maravilloso aceite, porque el video no es muy largo, así que quiero dar una pequeña explicación. Las hojas de papaya son ricas en proteasa y alimasa, estas enzimas ayudan a romper proteína de carbohidratos y minerales que ayudan a la digestión. Su alta propiedades antiinflamatorias también nos pueden ayudar, por ejemplo, a reducir la inflamación del estómago y el colon. Aquí es donde la voy a envasar, usted decide si colocar el aceite en un gotero o simplemente en frasquitos, yo siempre lo coloco en un gotero. Una cucharadita de hoja de papaya seca en polvo debe de añadir a una taza de agua hirviendo, como le enseñé, para que usted pueda hacer lo que es la infusión, en caso de que usted tenga la hoja por ahí, que ya usted la tenga disecada, es mejor deshidratarla para que así pueda almacenarla y que le dure más tiempo, o sea, siempre la hoja seca para infusiones. Ahora, si usted quiere un extracto bien puro, que lo tiene que utilizar con precaución porque es demasiada, a veces papaina, porque es una enzima que tiene la hoja, que debe utilizarse con precaución, ¿verdad que sí? El suplemento en polvo puede utilizarlo para batidos, para bebida, para pasteles, cereales, yogur, avena, productos horneados, galletas, helados, barra de granola, té, café, donde usted quiera, porque esto se puede combinar con cualquier cosa. Ustedes saben que ustedes ven papaya, jugo, como sea, igual la hoja, la pueden utilizar en lo que ustedes quieran, pero con precaución de no utilizar una gran cantidad, siempre con una medida de poquito. El jugo de la hoja de papaya, por ejemplo, el jugo, tiene una enzima llamada papaina, que ayuda en la digestión descomponiendo las proteínas de forma natural. Tradicionalmente, es aconsejable mezclar de una a dos cucharaditas en un vaso de agua tibia o batidos, como usted quiera. No consumirla todo el día, o sea, usted la consume con precaución. Por ejemplo, si en la mañana usted tomó un batido de hoja de papaya, ya no la tome en el día porque no la va a necesitar. Simplemente todo con precaución. Esto es para que ustedes vean que la hoja de papaya tiene muchas funciones. Miren, de la hoja saqué el polvo, el aceite, una infusión, hice un batido. O sea, eso que no le hice unas galletas o unos panes de hojas de papaya, que a mí me quedan buenísimos. Claro, y las galletas ni se diga. Yo soy una inventora y me encanta utilizar todo lo que Dios nos da, ¿verdad que sí? Estas cosas son importantes de utilizarla y también de aprender a utilizarla. La papaya tiene muchísimos usos, o sea, no solamente se usa la fruta, sino también las semillas. Más adelante vamos a hablar de las semillas. En este caso le tocó la información de la hoja. Más adelante le voy a enseñar cómo hacer el extracto puro de la hoja y cómo utilizarlo. Porque en este caso no tenía las hojas 100% frescas, sino que ya la plantita estaba muerta y dije, no me boten las hojas, pásenmela, que esas hojas yo tengo que conservarlas. Y miren este aceite, miren, miren cómo yo lo aplico. Usted lo puede aplicar así cuando sale del baño, recién mojadito. Si usted tiene la piel muy reseca, así que está a falta de vitaminas, esto igualmente se absorbe por la piel y se lo aplica mojadito y esto le va a hidratar súper bien. Espero que le haya gustado esta información. Si te ha gustado, dale like, comparte y deja tus comentarios cosita de gong, de vez en cuando responde. Así que mis susitos hermosos, esperen por ahí otros videitos que lo voy a hacer. ¿Qué se hacen utilizando esta maravillosa hoja? Porque es muy medicinal. Aunque usted vea que la hoja de la papaya, muchas personas no le prestan atención. Ojo, lea e infórmese porque la hojita de la papaya tiene muchas propiedades medicinales. Si les digo por ahí que se está investigando por qué curaste el cáncer, ya ustedes saben. Besos y abrazos para todos. Así que muah. Chau. 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 Chau.